hola qué tal a todos amigos del canal only boxing vamos a hablar de la pelea entre gerbonta davis y romero una pelea que ya habían pronosticado que no iba a llegar muy lejos que iba a dar knockout en el sexto asalto y con voz profética lo dije y así fue hay que decir que romero hizo lo que ya había dicho en el vídeo anterior en el pronóstico en la opinión que di no la han visto vayan al vídeo ahí en mi feed hablo del pesaje y de lo que sucedió antes este empujoncito que cayó al abismo romero y del poco boxeo que posee romero y de lo que iba a tratar de hacer en la pelea solamente de su pegada en esta ocasión no lo vi haciendo esos volados de derecha y esos volados de izquierda que son lo que mejor conectan aquí estuvo trabajando mucho su jab su jab y el recto de hecho creo que yo lo vi por ahí no están de acuerdo yo lo vi para la cadena y es bien yo le vi los dos primeros rounds a rolando romero porque porque fue el que propuso el que fue adelante en gerbonta davis metió alguno que otro golpecito pero creo que romero fue el que ganó esos rounds porque estuvo yendo hacia adelante y metió los mejores golpes aunque fueron muy cerrados de hecho finalmente finalizando el round número uno se llevó un voladito por ahí y gerbonta y se puso a hablar los dos ya saben muy ablantines de ahí en adelante de lo que fue del tercero al sexto round pues realmente lo contragolpeó y metió bien sus volados de derecha o su recto gerbonta davis y en el sexto round viene rolando romero queriendo aventar su 1-2 lo que hace gerbonta es esquivar y meter el gancho de izquierda que se lo mete en la barbilla y lo metió contundente no fue con toda la fuerza con toda la potencia pero si fue colocado directamente al mentón y es ahí donde cae romero el referí no duda y detiene el combate si se veía lastimado y creo que la pelea iba a ser más cruel o peor para él así que creo que estuvo bien detenida y así llega a 27 knockouts en más mejor de hecho 27 victorias y 25 knockouts este gerbonta davis parece que no tiene rival ahorita pero los pesos ligeros están llenos de todos estos peleadores con los que lo queremos ver lo queremos ver contra david henny lo queremos ver contra ryan garcía lo queremos ver contra george cambozo lo queremos ver contra vacilo machenco en fin van a pelear a genny y cambozos por la unificación de títulos y creo que ahí va a estar muy bueno este campeonato de la amb recuerden que es el regular no es el absoluto es por eso que gerbonta tiene ese título pero digamos que es de esos títulos que fabrican la amb de que les da un título el super campeón el mega campeón del campeón regular en fin tienen hasta cuatro que lo redujeron a menos a tres pero aún así siguen siendo demasiados bastantes títulos pero gerbonta tiene para dar grandes peleas y lo queremos ver con david henny lo queremos ver con con cambozo lo queremos ver con garcía ya con mayor oposición o en su caso bajar de división y tal vez ahí enfrentar a a shakur stevenson sería una gran pelea porque ya después de los pesos su pelejero walter no creo que se haga en esas peleas en ese peso porque ya es demasiado para él es un boxeador muy pequeño por ahí del 1.65 de hecho se ve muy pequeño para los ligeros pero bueno ahí está garbonta davis dando knockout a rolando romero quien no cumplió la proeza de noquear en el primer round y dicho sea de paso irisland y lara también ganó su pelea por knockout a john a john sullivan john sullivan era el campeón este peso completo de hace 200 años yo creo no a gary o sullivan y un peleador que también llegó la pelea hasta el octavo round en el que le dio knockout este erisland y lara también lo envió a la lona en el cuarto asalto con una izquierda un island y lara que vimos diferente en su boxeo bajarse meter golpes no dio pasos laterales no caminó pero bueno eso le ayudó a ganar la pelea no sé si le alcance ahora pues es él sigue siendo el campeón regular de la amb en los pesos medianos estos títulos que repito ahí están entonces él es el campeón veamos si le aguanta el ritmo el físico si les si se le ve para el peso mediano demasiado peso pero bueno veremos si se queda ya en esta división logra obtener un título mundial de verdad de de veras nuestros campeonatos regulares yo dudo mucho pero bueno ahí está su victoria que se vio muy bien solamente tiene tres derrotas tres empates en 20 y tantas peleas no es un récord malo y a sus 39 años ya está para el retiro y así fueron estas dos peleas la coestelar y la estelar donde los dos ganan por knockout sus peleas bueno hasta aquí mi comentario y mi opinión amigos déjenme la suya en la caja de comentarios los estaré leyendo denle like compartan y nos vemos aquí próximamente en otro vídeo otra opinión más la próxima chao y Gracias por ver el video.